¿Qué pasa con este viejo? ¿Qué va a pasar si se muere? Y de repente, hermanos, de repente, empezó a quedarse cuando iba a dejar mi mamá de iglesia, empezó a quedar en la puerta. De repente entró y cuando yo sentí, estaba a los platicar, aceptó a Cristo. Y el hombre se quiebra como un niño y acepta a Cristo y ahora le sirve a Cristo. Pastor, el viejo. ¿Por qué? Porque todo el mundo trae un receptor de Cristo. Solo hay que despertarlo, hermanos. Por eso hay que predicar la palabra a toda criatura. Por eso es que hay que llevar el mensaje de salvación y aunque te digan es que no escuchan, el sembrador salió a sembrar. ¿De acuerdo? No te importa a ti cuánto va a ser fértil y cuándo no. Las personas tienen un receptor de Cristo. Una vez que se despierta, entra a Cristo. Y una vez que tiene a Cristo, el Espíritu Santo ya puede entrar al cuerpo porque ya tenemos el receptor que se llama Jesucristo. Jesucristo. Amén. 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 Pero como vamos directo al Padre, ahora resulta que el Padre no solamente transmite señales. Porque recuerden ustedes que cuando Jesús le preguntó a las personas, a los discípulos específicamente, ¿Quién creen ellos que es el Espíritu? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y dijeron, unos dicen que eres el profeta. No estaban hablando por ellos, ¿verdad? Ocho dicen que eres Elías. Ocho dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Ok, ¿y tú quién dice, ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le respondió, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre. Mi Padre. Digo, mi Padre que está en los cielos. También dice una escritura que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Pero Juan dice, nadie va al Hijo si el Padre no lo trae. En pocas palabras, el Padre es el que tiene el transmisor. Y es el transmisor de tocar el corazón a las personas. ¿Para que acepten a quién? Al Receptor Cristo. Escuchen esto, hermanos. Para que el Receptor Cristo reciba al Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Vale. Entonces el Padre transmite el tocar el corazón, pero también transmite la revelación del Hijo. Esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, que envió un transmisor y que tú lo recibiste. Y entonces la revelación vino. ¿Por qué? Porque tenías un Receptor que el Padre manda el transmisor. Así como en el pecado, ¿verdad? De transmisores que le mandan a uno voces, sonidos, colores, aromas y despiertan en el hombre o en la mujer. Los Receptores que van a llevar a que las leyes de los miembros se tienen. ¿Estamos? Vale. Pero ahora vamos a hablar del Padre. Ahora resulta que lo que quiere el Padre es recuperar lo que se había perdido. Y por eso mandó al Hijo a recuperarlo. Y mandó al Espíritu a restaurar la situación. Pero el Padre, el Padre nos creó imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, el Padre tiene también Receptores. Y el Padre no te va a recibir ni te va a aceptar nada que no venga de Cristo en tu corazón. ¿Me entiendes? El Receptor del Padre, el Receptor del Hombre para el Espíritu Santo es Cristo. Y la salvación, Cristo. Y el Receptor del Padre para recibirte a ti, Cristo otra vez. Entonces Cristo es el Receptor que cae en el Hombre para recibir al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero el Padre tiene un Receptor que también es Cristo, hermanos, que tiene que tenerlo para que te pueda aceptar a ti. Porque ahí no va a aceptar a nadie que no venga por el Receptor Cristo. Entonces el Receptor del Padre para recibirte a ti es Cristo. Y ahora, el Señor Jesús dice, todo lo que ustedes pidan, en mi nombre, mi Padre lo hará. ¿Por qué? Porque tiene que ser por medio del nombre, que es el Receptor que capta el Padre. Solo entiende el idioma para entender tu corazón, si viene con Cristo. Si no viene con Cristo, no va a poder hacer nada. Y muchos van a tronar sus dientes, hermanos, en el infierno diciendo, yo me porté bien, hombre. Sí, pero no tomaste el Receptor de la salvación. Y si no tomaste el Receptor de la salvación, no pudiste entrar al Padre, porque no había Cristo. Porque cuando todos los hombres marchen delante de Dios, no van a poder entrar en el Padre, hermanos, si no está Cristo el Receptor del Padre también. Dice, este trae a Cristo, entre. Trae a Cristo, porque Él es la puerta. Es la puerta de recepción. Amén. 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 Daniel, rapidito, ahora sí, apúrense. Apúrense, que ya es el tiempo. Ya son las 12 menos un minuto. Ese reloj no le dan caso. El que tengo aquí es digital. Este no se equivoca hasta cuando cambia la hora. A propósito, ya ahorita en marzo, las primeras semanas de cambio, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí las 12 en punto. Feliz año, dirá alguno. Ahora no, sigamos ahí. Daniel, 9-17. A leerles algunos versículos de aquí, y después me van a pasar a Neemías. Ahí van a ver ustedes, hermanos. Dios, que tremendo es Dios. Así rapidito, porque ustedes se tardan mucho. Y me interrumpen. Daniel 9-17. Y ahora, ya parezco el gallo Claudio, ¿verdad que leí? Digo, digo. Y ahora, Dios nuestro, Escucha la oración de tu siervo y tus súplicas. Y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo. Oh, Señor. Verso 18. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones. Me voy a saltar hasta el 19. Oh, Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende. Y actúa. ¿Qué está haciendo Daniel, hermanos? Solo voy a terminar aquí. ¿Qué está haciendo Daniel? Está tratando de abrirle los receptores al Padre. Escuchen, hermanos, en serio. Está tratando de que el Padre abra el receptor en su oído. Pero Daniel tiene que decir, Señor. Porque si no pasa por el Señor, Jesús, el Padre, mejor lo escucha, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios lo ve todo? Eso dice la Biblia. ¿Por qué a veces no actúa? Porque a veces te ven el problema y a veces actúa y a veces no actúa. ¿Por qué? ¿No será que el Señor necesita que tú le estimules el receptor? Escucha. Escucha. Pues, Daniel, hermano. ¿Qué es que el Señor no está escuchando? Escucha, quiere decir, abre el receptor de tu oído. Muévete, inclínate para oírme. Y actúa. Está estimulando el receptor del Padre. Ahora, escuchen una cosa, hermanos. Porque esto puede ser teoría hasta aquí. Pero el punto de todo esto es. Tú eres un hijo o hija de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios. Que tienen a Cristo. ¿Está bien? Ok. Ahora, porque la gente dice, todos somos hijos de Dios. Ay, no, todos somos hijos de Dios, hermanos. Perdónenme, pero no. Es hijo de Dios el que aceptó a Cristo, punto. No el buen agente en el que va a una iglesia. Es el que aceptó a Cristo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Muy bien. Entonces, ustedes ahora pueden estimular con los sectores del Padre. Porque tal vez ustedes han estado esperando que Dios haga un milagro y no lo ha hecho. Que les salga un trabajo. Que les salga las puertas para un negocio. Que les restaure su familia. Que les traiga nombre. ¿Qué tienen que hacer, hermanos? Estimular el receptor del Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me sanes. Entonces, le lancé con el Salvador Cristo, ¿verdad? Y ¡pah! Se le pegó en el receptor. Y cuando oye el nombre de Jesús, el Señor inclina su oído, hermanos. Y dice, dice, miren lo que dice ahora. Verso 20. Aún estaba yo hablando. No sabía que él había estimulado el receptor al Padre, ¿verdad? Orando, confesando. Estaba hablando. Orando y confesando su pecado. Porque se daba cuenta que no lo oían. Entonces, dijo, a lo mejor tengo mi pecadillo, ¿verdad? Y se lo confesó de una vez al Padre. Perdóname, me acordé lo que hice. Está limpiando el camino para que el receptor llegue. Digo, el transmisor, que es el mismo receptor que es Cristo. Llegue. Al Padre. Entonces, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado. Y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios. Por el Santo Monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración. Cuando Gabriel. El hombre que había visto. Aún estaba hablando cuando el Señor le mandó el mensaje. Es Daniel lo que quería era una respuesta a parte de Dios. Y solo estaba diciendo, me inclina a mi oído. Inclina a tu oído. Inclina a tu oído. Cuando mandaron el ángel a decirle lo que estaba esperando Daniel. ¿Tú quieres respuestas en la vida? Tienes que estimular el receptor. Y tienes que meterle a Cristo en tus súplicas. Amén. Dios todavía oye. Dios tiene receptores en el oído. Dios tiene receptores en sus ojos. Mira, Señor. Por supuesto, yo tengo receptores en mis ojos. Yo veo lo que te está sucediendo. Pero el Señor quiere que tú clandes. Amén. El Señor quiere oírlo de tu boca. El Señor quiere ver que tú tienes necesidad. Está probando tu fe también, tal vez. Necesitas. Hermanos, Dios sí oye. Este mensaje en resumen tendría que ser Dios sí oye. Amén. Sí oye. ¿Y por qué no ha hecho? Porque tú tienes que tener paciencia, fe, esperanza. Cálmate. Solo tienes que creer en que él va a abrir su receptor y va a recibir tu súplica. ¿Y tú crees que no va a hacer algo? Se armó como un gran lío. Se armó un gran pleito, una gran batalla. Se armó. Porque para que Gabriel llegara ahí, hermanos, le salió el encuentro al príncipe de Persia. Entonces Dios mandó a Miguel, al capitán de su ejército, a pelear por 21 días, hasta que llegó el mensaje para Daniel. Amén. A lo mejor tus súplicas y tus oraciones han armado un gran problema ahí en los aires. Pero cuando es de parte de Cristo, lo que tú estás clamando, no importa quién se ponga enfrente, va a pasar atravesando todo, hasta colocarse en el receptor del Padre. Y el Padre va a hacer algo. Amén. 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 Así funciona este reino. Amén. Tú ya tienes el receptor que a la vez es un transmisor para el Padre, que es Cristo. Mira lo que dice Nehemias, capítulo 5, verso 19. O sea que Dios tiene receptores en los oídos y tiene receptores en los ojos. O sea que el Señor mira y oye. Y ahora fíjate bien en esto, Nehemias 5, 19 y 13, 14. Si quieres, solo apúntalo porque de veras ahorita ya el tiempo ya me está avanzando. Nehemias 5, 19. Acuérdate de mí. Quiere decir que el Señor tiene receptores en la memoria. En la memoria. O sea que el Señor oye, mira y se acuerda. Aleluya. Amén. ¿Tú crees que el Señor se olvidó de tu petición? ¿Tú crees que el Señor se olvidó del pacto que tiene contigo? ¿Tú crees que el Señor se olvidó de las lágrimas que derramaste delante de Él? ¿Y tu súplica? No. Pero tienes que estimular su receptor. Señor, acuérdate de lo que me prometiste. Acuérdate, Señor, que yo te confesé y te entregué mi vida. Acuérdate que yo estoy en pacto contigo. Nehemias, hermanos. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Ahora, escucha, hermanos. Es cierto que por obras tú y yo no nos vamos a salvar. Es cierto. Nos vamos a salvar por conversar a Cristo. Pero tú y yo las obras nos van a servir para agradar el corazón del Señor. Y para que Él se estimule en sus receptores. ¿Me estás entendiendo? Hay excepciones. El Señor puede hacer todo por gracia. Pero en la regla general, tú tienes que estimular los receptores del Señor y sus receptores. Entonces, mira lo que dice Nehemias. Acuérdate de mí, pero acuérdate de las cosas que también he hecho. Entonces, tú tienes que hacer algo también. No para salvarte, pero para estimular el recuerdo. Señor, yo no me acuerdo que hayas hecho nada. Yo no me acuerdo que tú hayas perdonado a tal y ahora que ves que yo te perdone. Perdona nuestras ofensas y debes. Como yo. Perdona a los que me ofenden. Y dice la Biblia, perdona para poder ser perdonado. Después estoy ahí que me siento así que no me han perdonado. Porque tú no has perdonado. ¿Vas a perdonar o no? No, madre. Claro, voy a perdonar a mi madre. A mis hijos. Ese bandido, ni me lo menciones. Acuérdate de mí. Nehemias 13 a 14. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. No borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por tu cielo. Miren hermanos, Nehemias nos enseña que él también tuvo misericordia y está esperando misericordia de parte de Dios. Él espera una obra de Dios, él también ha hecho obras para Dios. Sólo en esos versículos. Voy a terminar en Nehemias. Nehemias 13 a 29. Acuérdate de ellos, ¿ok? También se puede recordar de otros que tú les has rogado. Acuérdate de mi padre que no ha aceptado a Cristo. Acuérdate de mis hijos, Señor. Y mira lo que dice aquí. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio. Bueno, Nehemias 13 a 31. E hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hermanos, nosotros necesitamos tener una cuenta de ahorros en el cielo, en el corazón del Padre. Eso quiere decir que todo lo que yo haga lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Así es de la Biblia. En el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Voy a repetir. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu, para la gloria del Padre. ¿Está bien? Entonces, a mí me dice, acuérdate de mí, Señor. Si yo preparé todo para tu fiesta. Es una fiesta para ti. Pero acuérdate, tu Señor se va a recordar lo que hizo Nehemias. Pero si no hizo nada para la fiesta, ¿entonces qué? Entonces, sí tenemos que actuar, hermanos. Para poder tener la cuenta de ahorros en el corazón del Padre. Decirle, acuérdate. Aquel Señor, aquel va a ir a revisar los datos. Y va a decir, sí. Me acuerdo. Por eso en el juicio final, algunos los van a resucitar, bueno, no en el juicio final, pero los turnos de resurrección son por turnos. Y ahí va a resucitar él primero, a los que se acuerden de qué hicieron primero para resucitar primero. Y a los de último, se va a recordar, que ahí está, pero no se va a recordar de lo que hicieron para poder merecerse el turno. Hermanos, ustedes y yo estamos destinados por Cristo a ir a la eternidad. Pero no todos vamos a tener los mismos lugares. Nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos los lugares. ¿Está bien? ¿Dicen amén? ¿Ahora no? Nehemiah, si está, no está chantajeando a Dios. Está recordándole a Dios y estimulando a sus receptores. En su oído. En sus ojos. Y en su mente. Para que recuerde. ¿Será que Dios está lleno de receptores en los ojos? ¿En los oídos? ¿En la mente, por lo menos? ¡Igual que ustedes! ¿Ustedes tienen receptores en los oídos que los llevan a actuar como no deben actuar? ¿Ustedes oen música y se ponen a bailar? Ahora, sigamos ahí. ¿Son receptores? ¿Son receptores? ¿Son receptores? ¿Oyen música y bailan? ¿Los niños, no? ¿Ya voy a ir echándome el ritmo también? Vamos a seguir aquí. Voy a terminar aquí. Génesis, capítulo 8, verso 1. Voy a regresar a Noé rapidito. Tres personajes aquí. Tres eventos. Y ahí vamos a terminar. Génesis 8, 1. ¿Se recuerda que Nehemiah dijo, acuérdate? ¿O no? ¿Quién está conmigo todavía ahí? Nehemiah dijo, acuérdate. Ahora miren a Noé. 8, 1. Se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descendieron a la sábado. Quiere decir que Noé estaba esperando que Dios parara la lluvia. ¿Será que a Dios se le olvidó? Por eso se acordó hasta ahora. Se acordó quiere decir que jamás se olvidó de Noé. Lo que le prometió Noé, porque Noé es uno de los... Es el segundo compacto con Dios. ¡Se acordó Dios! Ya no es acuérdate. Él se acordó. Otro ejemplo. Siempre en Génesis, capítulo 30, verso 22. Hay una promesa para Abraham, Isaac y Jacob. ¿Estamos o no? Una promesa para Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién es el mejor portado? Isaac, coja. Isaac es el mejor portado. También portado. Que hasta novia le buscó Dios. El papá también. En cambio de lo que tuvo que ir a buscar novia. Pero el tema portado, que salió con cuatro novias, hermano. Para conseguir la herencia. Y la bendición, engañó a su papá. E engañó a su hermano. Engañó a su suegre. Y sale con cuatro mujeres de ahí. Pero como le van a dar herencia. Y además de eso, le dijeron a Abraham que él iba a hacer todas las generaciones de él. Y iban a ser benditas en él. Todas las familias de la tía vieron a ser benditas en Abraham. Entonces, a Abraham le dieron promesa para su hijo de herencia, Isaac. Pero también le dieron promesa de herencia a Jacob. Y recuerden ustedes que Abraham tenía una esposa que era este. Y Dios se la sanó, que le prometió un hijo. Y le dio el hijo, sanándole a la mujer. Pero después Isaac se casa con un este. Y el Señor se acuerda. Y le da hijo al este. Ahora el Señor, este Jacob, se casa con Mochesteri. Y por supuesto que la descendencia vino por Lea, no por Raquel. Pero miren lo que dice la Biblia. Por cuanto Dios, es que hermanos, saben una cosa hermanos. Lo que ustedes saben ahorita. Va a bendecir o puede no bendecir a sus generaciones. Si ustedes tienen promesas para sus generaciones, ustedes van a bendecir a sus hijos, a sus nietos, a sus mil nietos. Porque el Señor dice que Él visita la maldad hasta la cuarta. Pero Él visita a los que tienen misericordia, a los que se pusieron a cuenta por mil generaciones. Ustedes no saben si son el producto del pacto que hicieron en un catarabueño. Entonces Jacob tiene promesa de vida abundante. Y aunque no fue por Raquel, la descendencia, miren lo que dice. Génesis 30, 22. Entonces Dios se acordó de Raquel. Y Dios la escuchó y le concedió hijos. O sea que Dios no se le olvidan las cosas. Y tiene receptores en la memoria. Por último, el pueblo de Raquel está cautivo en Egipto. Tiene 400 años. El Señor dijo, miren esto más. Dijo, van a estar cautivos 400 años. Y ya va a pasar el 430. Y el Señor no los ha sacado. Algunos hasta se olvidaron. Porque recuerden que no se querían ir. Y en el desierto se quería regresar. Pero miren lo que dice Éxodo. Capítulo 2, 23 y 24. Y aconteció que pasado mucho tiempo miró el rey de Egipto. Murió el rey de Egipto. Murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían. A causa de la servidumbre. Quiere decir que hasta que los hijos de Dios gemieron delante de Dios. Fue que Dios se acordó. Y clamaron. Y su clamor, a causa de su servidumbre, subió a Dios. ¿Qué fue lo que subió a Dios? El clamor. Quiere decir que tú todavía puedes clamar para que Dios te haga un milagro. Entonces miren lo que dice el 24. Oyó Dios su gemido. Oyó Dios el gemido. Se abre el receptor. Y se acordó Dios de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham. Con Isaac. Y con Jacob. ¿Cuántas generaciones para arriba? Más de 40 generaciones. Más de 10 o 100 generaciones. ¿Eman? Pero se acordó Dios. ¿Se acuerdan que todavía estamos aquí? No. Se acordó Dios. Quiere decir que mi... No es que Dios se le olvide. Pero mi clamor. Despierta. El receptor. En la memoria de Dios. ¿Quiénes tienen promesas de Dios? No me digan que aquí hay gente que no tiene promesas. Todos tenemos una promesa de Dios. Y la promesa de Dios es mandarte al Espíritu. Y lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Dios prometió salvarte a ti y toda tu casa tienes promesa. Dios es el Padre de todos nosotros, de los espíritus. Es el Padre de las luces. Y Él prometió proveer. Y entonces te va a proveer. Por lo tanto, quieres ponerte de pie. Tú y yo tenemos que clamarle. Tú y yo tenemos que estimular el receptor de Dios. Pero no podemos estimularlo si no es por Cristo. A través del Espíritu y para la gloria del Padre. Todo lo que sucede de tu vida tiene que ser para la gloria del Padre. Por ejemplo, Señor, dame este negocio. Pero yo quiero que este negocio glorifique tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque si no, hay problemas. Porque después te olvidas de Él. En la abundancia la gente se olvida, hermanos. En la escasez todos clamamos. Y en la abundancia nos olvidamos. Dame el trabajo, Señor. Yo te sirvo. Acuérdate que yo soy tu siervo. Me dan el trabajo, hermanos. Y después sí. Yo solo falta que el Señor le diga. Acuérdate de lo que te hice. Te di el trabajo. De abrir la puerta. Te di mi voz. Sí, Señor, pero no tengo tiempo. Puedo perderlo. ¿Te crees que vas a perder el trabajo? ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para Dios. Si posible, hermanos. Es un principio. Dios tiene receptores en sus oídos. Tiene receptores en sus ojos. Y tiene receptores en su memoria. Y tú y yo tenemos que estimularlos. Clamó en pueblo a Dios en servidumbre. Y el Señor se acordó. El Señor se acordó. Se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. No solamente se acordó de lo que les había dicho al pueblo. Tú estás esperando una promesa de Dios. Tiene que estimular. Estimular su oído y sus ojos. Inclina tu oído, Señor. Quieres en tu corazón clamarme y decirle, ten misericordia de mí, Señor. Acuérdate. Acuérdate. Que yo tengo pacto contigo. Tengo pacto, Señor. Acuérdate, Señor, que yo tengo un futuro contigo. Tengo un plan. Acuérdate. Padre, escucha mi oración. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. ¿Por qué ese es mi clamor? Porque mi clamor tiene que llevar un ingrediente, un transmisor que se llama Cristo. Para que el receptor en el oído del Padre, cuando llegue el código llamado Cristo, entonces Él se recuerda. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me abras puertas para mi trabajo. En el nombre de Jesús, te pido que abras puertas para el ministerio. Para la gloria de tu nombre y no la de los hombres. En el nombre de Jesús, yo te pido que restaures mi casa. Inclina tu oído, Señor, y escucha mi clamor y mi oración. ¡Abre tus ojos, Dios mío! Y mira mi necesidad. ¿Tú por qué crees que así clamaba Nehemias y que así clamaba Daniel? ¿Será que a Dios se le olvidó la promesa hacia ti? Tengamos que recordar. Por supuesto que no. Pero si tú llevas en tu clamor el nombre de Cristo, vas a despertar su receptor en su corazón. Padre, te damos gracias porque tú no te olvidas de tus promesas con nosotros. Porque tú eres un Dios grande y misericordia. Presto para oír, Señor, para escuchar y tardo para la ira. Ten misericordia, Señor, de este pueblo, de tus ovejas. Tu palabra dice que el que no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, es infiel, la penegó. Pero por cuanto tú eres el autor de esta promesa, de este enunciado, nosotros te pedimos como el Padre que eres, nuestro. Necesitamos tu provisión. Señor, nosotros tus hijos y nosotros que somos los de tu casa. Necesito, Señor, tú puedes presentar tu clamor. Tu clamor ayuda cuando lo hacemos juntos porque se potencializa. Él está en medio. Pero tú puedes presentar en forma individual tu necesidad. Sáname, Señor. Tal vez tienes necesidad de tu cuerpo. Sáname, Señor. Sáname. Sáname mis ojos. Sáname mi corazón. Tal vez tienes necesidad de que sane el Señor las heridas en tu corazón espiritual. Sáname, Señor. Venimos un par de minutos nada más para que medites en tu corazón delante de él. Bendito tu nombre, Señor, porque tú nos oyes a cada uno. De forma individual ves el corazón y la necesidad. Gracias, Señor, por acordarte ¿Qué pasa, Señor? Porque tú actuarás porque has visto y has escuchado mi necesidad. Te amamos, Señor. Te damos gloria y te damos honra hasta mañana. Nosotros nos vamos con la fe y la certeza y la seguridad que tú vas a actuar en lo que te hemos presentado. Gracias, porque tú eres un Dios vivo para mí. En mi Padre, no solo mi Redentor, pero mi Proveedor y mi Sanado. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús te amamos. Te exaltamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.